Necia Cubana, activista de Cuba, dice Estos son los que quieren vender a Cuba, los anexionistas de hoy. Ah, y como Taladrid dice, ya saben quiénes son sus amos. Es un día tan glorioso, en un día tan glorioso como hoy, todo nuestro desprecio a estos vendepatrias, viva Cuba Libre. Día glorioso, 10 de octubre, inicio de las luchas de independencia de Cuba. Y hace referencia a quien, a Habana de la Torre, esta persona que hace unas semanas, unos meses, ahí en Bruselas, arremetía contra un europarlamentario favorable a Cuba, amigo de Cuba, y le decía asesino, asesino a él y a quienes estábamos ahí alrededor, y publica un post que dice, Dios bendiga a Israel. Esta contrarrevolucionaria apoyando el genocidio de la población de Gaza. Bueno, muchas gracias, Habana de la Torre, por tu claridad. Y le damos muchas gracias por su claridad a Yotuel Romero, Patria y Vida, que nos presenta un tuit que dice, Fuerza Israel, la Cuba de Patria y Vida, a tu lado, con una bandera de Cuba, con la estrella de David. ¿Qué te parece, Lázaro? ¿Qué te provoca todo esto? Bueno, ante todo, un saludo a las amigas y amigos que nos ven. Aquí estamos hablando de la infamia y también de la esclavitud mental que tienen estas personas. O sea, son esclavos mentales, esclavos culturalmente, ideológicamente también del capitalismo internacional y especialmente del imperialismo de los Estados Unidos. No cabe otra, o sea, tiene que, una persona sin mente, esclavo, esclavo mentalmente, ideológicamente y políticamente de los Estados Unidos, está desalmado. Está totalmente desalmado. Una persona que no hay alma, no hay capacidad para pensar, no hay nada. Entonces, por tanto, se alinea al... Al fuerte. Al fuerte, al colonizador. O sea, tiene la mente colonizada y se alinea al colonizador. Es una aritmética bastante sencilla, pero muestra la infamia, la estupidez que lleva aparejada, la falta de conocimiento, la ignorancia, lo zafio, lo repugnante, porque ahora, y también ayudada por los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, pretenden crear, como en el caso de Rusia, la guerra, el operativo militar, el conflicto militar de Rusia-Ucrania, de el malo situar, el malo es el pueblo palestino, con su brazo armado, jamás. El malo es Rusia. Se habla de Rusia, el imperialismo, de Palestina, que es terrorista. El terrorismo. Son las dos matrices de opinión que intentan, con todo el poder de los medios de manipulación, sembrar en la mente, en la conciencia de la gente, y tratan de hacerlo una mayoría de gente, para que respalde, para que continúe respaldando el crimen sistemático que produce el Estado de Israel contra el pueblo palestino. De eso no se habla. O sea, esos términos no se utilizan para Israel terrorista, un Estado terrorista, y genocida, imperialista, no. Entonces, como hay ignorancia, como hay colonización mental, pues cualquier cosa que aparezca en los grandes medios en favor del crimen y genocidio Israel, pues lo acogen tranquilamente esta gente que no tiene nada, como hemos dicho antes. Es decir, que estamos ante la ignorancia de unas personas desnaturalizadas totalmente, ofende que este individuo, fíjate hasta dónde llega y hasta dónde se atreve, ¿no? Porque, desde luego, Yotuel, sí, Yotuel, cuenta con respaldo, el respaldo para hacer eso y posiblemente dinero para hacer eso, de coger la bandera cubana y poner donde está la estrella, la bandera solitaria, que significa mucho para el pueblo de Cuba, para los patriotas y revolucionarios cubanos, y pone la estrella de David. O sea, eso es un insulto, una grosería, un insulto inadmisible y retrata el sentimiento y el alma de un ser despreciable como es Yotuel Romero. Hay que decir que desde aquí damos todo el apoyo a la gente judíos y judías que se oponen al sionismo, que son muchos. Sí. Hay gente militantes contra el sionismo, desde la religión judía. Con todo su derecho hay que apoyar a esta gente que además están enarbolando la bandera palestina, defendiendo a la población palestina y son objeto también de la represión y de la opresión por parte del Estado sionista de Israel. No es lo mismo judío y sionista. Estamos hablando del Estado de Israel, Estado sionista, genocida, terrorista y asesino. Exacto. Y además, Estado que ha violado más de mil resoluciones de Naciones Unidas desde la guerra esa, la guerra santa de 1967, que eso ahora, esto que está ocurriendo ahora, lo viene haciendo desde siempre. Desde siempre, desde el error que cometió las Naciones Unidas a dividir a Palestina en dos Estados, ahí en 1948, en dos Estados, pero a Israel por su cuenta pues constituyó su Estado despojando al pueblo palestino, expulsando expulsando al pueblo palestino de sus territorios, legítimos territorios, que es lo que quiere. O sea, no hay peor crimen de despojar a todo un pueblo de su tierra, de su territorio. Y no solo eso, y sistemáticamente colonizarlo. Y lo siguen haciendo más y más y más. con el apoyo de Estados Unidos, por cierto, que en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el caso de Cuba, contra el bloqueo donde se pronuncia ahí la comunidad internacional contra esa política criminal. ¿Y Israel qué vota? Israel a favor de Estados Unidos. Él. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Más nadie. Solo hay dos votos. Estados Unidos y Israel. Sí, sí, eso, fijo. Y entonces Israel actúa de esa manera por la complicidad y el apoyo expreso de Estados Unidos, potencia imperialista a la cual está unida. Ya si has leído recientemente, hemos leído las últimas noticias, va todo un bueno, todo un arsenal bélico navegando portaviones y todo para, dice, asegurar la victoria de Israel. Increíble. Bueno,